Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Ayúdame Señor a seguir adelante Padre Juntamente con la agrupación de nuestro Señor Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más campaña Oraciones, ayunos y vigilia Y decirles la verdad Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campaña Oraciones, ayunos y vigilia Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Música Despierta pues, amado hermano Llevántate a predicar Música Sé humilde, incoveniente Cristo mata a predicar Música Música Sé humilde, incoveniente Cristo mata a predicar Música 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 Y decirles la verdad Muchas almas para Dios Aleluya Señor Gracias Señor Con este canto Te adhesivo a la vida de mi hermano Pedro Se le ha desnado su vida Señor Amén